este fin de semana se produjo un incendio en una pollería denominada pollos dorados ubicada en la cuadra 14 de la avenida alfonso garte en la parte baja de tarapoto según omar barbosa vecino del lugar no es la primera vez que se suscita este tipo de hechos es la tercera oportunidad que el fuego termina asustando a los clientes y familias que viven por la zona señaló que los primeros en llegar fueron los choferes de una empresa de transportes que con sus extintores lograron controlar que el fuego avance dijo que no se explicaba cómo este negocio tenía permiso para funcionar si no cumplía con todas las medidas de seguridad no se puede decir cómo se ha dado pues no pero el tema es que ya son tres veces que la pollería se está incendiando de la misma manera y si no fueran los choferes de la empresa cajamarca que han venido con sus seguidores y han apagado ese incendio porque los bomberos ya llegaron último ahora eso debe tomar en cuenta pues la municipalidad no sé cómo cómo de qué manera la pollería trabaja si no tiene una seguridad usted usted cree que defensa civil este debe de verificar mejor para dar un certificado por supuesto debería haber ese tema como le repito y es la tercera vez la tercera vez que se está incendiendo esta policía hace cuánto tiempo se ha incendiado ahora más o menos seis meses seis meses y la primera primera igual cinco meses atrás cinco meses atrás y es preocupante para ustedes como vecinos obviamente no porque nosotros aquí el poblador hizo un llamado a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto antes que haya hechos que lamentar como dice usted son tres tres veces ya que ha sucedido esto ya esta empresa debe tomar cartas en el asunto para que antes que haya un hecho que lamentar obviamente por supuesto así tiene que ser porque no no toman cartas en el asunto ya son tres veces y sigue igual y eso no puede ser así no aquí estamos los vecinos creo que no solamente yo está la vecina sala está todos estamos atrás la otra vecina del costado y también debe tomar en cuenta este tema no sé si es la municipalidad o quien entra a tallar acá no se ha logrado conversar con algún representante esta empresa no no es empresa ojo es una pollería nada más si no es empresa pero no se ha podido conversar con ellos nada porque no para no estar en peleas con los vecinos no porque ellos lo toman a mal pero realmente esto más adelante pues hasta puede haber muertos no las autoridades tienen que tomar en cuenta claro obviamente porque ahí hay o hay vídeos de hoy día hay vídeos y son bastante agraviados por su parte una funcionaria de la municipalidad provincial de san martín que pasaba por la zona dijo que evaluarán la situación del negocio ingeniera y según los vecinos no sería la primera vez que está en este puerto a pollería se está este incendiando cuáles van a ser las medidas a tomar ella que es la tercera vez como dicen los vecinos los integrantes de la compañía de bomberos llegaron al lugar y lograron controlar la situación y i y y y y y y